GAMER TERROR GAMER TERROR GAMER TERROR GAMER TERROR Bueno, bienvenidos a Gamer Terror Este canal se va a ser Puro Terror Puro Terror Puro Terror Entonces estamos en Brawl Stars Y mira Aquí en la tienda Hoy, en este día A mi me apareció Una mega caja Y en la mega caja Salieron 8 8 cosas Que te podías ganar Y en esa mega caja en los últimos 2 Me salió Estas 2 Estas 2 habilidades Y miren Todas las que tengo que mejorar Yo mejoré a 2 Que es Colet y Piper Esto lo vamos a probar Las 2 habilidades En aquí Y vamos a ver Que me pasa Entonces si La primera habilidad Primera habilidad Es que tu caes en el grande amigo Y en la infinidad No Ahora Hay que saber Que forma Tienes Ah, si Estoy en este lado No Acá tienes que ir Internet A ver Y aquí no se pudo Ay Mira el mapa Es de Pikachu El mapa Que Que me estas diciendo En serio Es de Pikachu Y que dice Pikachu Seime No entiendo que dice Pero le vamos a tomar foto De este mapa Vale Vale, va a ser un peso Vale, Kiki Vamos a ver que hay Y como aquí Tengo los 2 De Barley Y los 2 Galletas Lo que me pregunto Cuando sacarán El segundo gadget De De este de aquí Vale De Pikachu Me voy a vender Hasta que vea Que haga daño De esta habilidad Vale Bueno, hacemos una serie De esta A ver De donde esta la forma Del Pikachu A ver De donde esta la forma Ah si Aquí están los ojos Del Pikachu Aquí esta Ahí esta la boca Del Pikachu Dicen que cada uno Que le digas Es el que va sotando Ah si fue llorando No quiso morir Ok El Pikachu Es el que pasa Parece que no quiere Me voy a vender Es lavar Es que el internet me deja en la poquería Vale, ya probamos esto Vamos a probar Que es esto desde Bueno, con el daño que les inflija Es el mismo daño Bueno, vamos a ver por eso Yo lo que después Ah, esto quiere comer Bueno, si ustedes quieren solo buscármelo Así como ¿Qué es esto ahí el hombre? Solo buscármelo aquí Y no se a ver Como las anuncias Para encontrar Bueno Bien, eso Se están haciendo equipo Bueno, pero ahí no Está bien Que nada más Esto se hace más daño Lo voy a probar Y mirá, pues ¿Qué es eso? ¿El internet? Que no puedes poner el internet Vamos, vamos en el sol Pero le miren hasta que ahora el video No, yo quise grabar el sol Ese era estelar ¿Han alcanzado? No, me mataron la bella a tiempo Pero al menos me volvió el enemigo Me mataron la bella y ese equipo con bella Ahora es mi turno Bueno gente, tú y eso lo estamos viendo Lo estamos probando Y ahora sí, vamos a ir en serio Yo ya estaba viendo que sean las habilidades Ahora sí, vamos a ir en serio Que mira eso, puede ser el internet No me dejen No me dejen el internet No me dejen a ver Bueno, a ver si no me va a importar el internet Bueno, esta vez vamos a ir a enter Ya voy saliendo que voy a morir ¿Por qué ven? No, ya se ve Voy a hacer burla Voy a dar vuelta Voy a dar vuelta No, que raro Bueno, ya El internet me haría Pero Esto no va a querer que me puede tocar Que venga aquí en mi cara Que me dé A ver si se atreve A acercarse Chao, que quiero que se acerque Ya estoy preparando No me voy a gastar Porque todo esto No se enriquece Bien, eh Momento, Tara Momento de la muerte Toma lo que no Vamos a hacer burla El surfer Y ahí vamos a ir Tengo los dos galletas Un poco más Sí Vamos Vamos a probar el nita No, ya no me voy a poder Ejernos aquí Vale Ah, sí Pues sí Sí, sí No sé No sé No sé No sé No sé Porque ya soy Crack Yo puedo matar A cualquiera Creo que El sagrado Ah, sí Ah, no Ayer Como no grabé Porque Maté a todos Solo yo Los maté No se crean Jesús Que me va a ganar No se crean No se crean No lo que nos Beauté Ah, no se crean Yo creo Que me va a ganar Uy, madre Ay, aquí está la mitad Ay, como no Vale, estos dos hicieron Porque me atacaron a la vez Siguiente Shelly Ya sí, tengo los dos Bueno Yo lo que quiero es cambiando a mi cara Pero las armas son buenos para ir lejos Oye, no me apinaron Oye, cuidado Que me quiera matar Venga pues Si te atreves a usar tu ulti Cuando estés luchando conmigo aquí Te voy a matar En serio Me cae mal que estos campean Como pago O sea, sus bolsas Para Bueno, para cargarme Me atrapó Se pasa No me atraparon Ah, sí Ese En Perdió Oye Lo que ¡Suscríbete al canal!